¡Habla, carajo! Si tú creas que solo un juego entre los dos Te juro que esta vez me enamoré como nunca me enamoré Siempre te sé, siempre te sé, no quería Siempre te sé, igual que una sobra Sueñas con él, sueñas con él, se nota Tú te desvales con él, que será lo que yo le amo Amiga mía, sé que estoy gritándote al hombre de tu hija Sueñas con él, sueñas con él Amiga mía, sé que estoy gritándote al hombre de tu agonía Amiga mía, qué difícil es la sincronización Amiga mía, qué difícil es la sincronización Amiga mía, qué más te ganas, qué más te crees Ni te pierdas todo el lejos Este hombre no se toca Amiga mía, la caja de montería Amiga mía, respetará De una vez con todas Amiga mía Si este hombre no se toca Amiga mía Te lo juro, amiga mía Amiga mía, respetará Su amor como nunca me enamoré Amiga mía Amiga mía, lo que Krispa ¡Gracias!